La prevención del cáncer de mama es uno de los temas más importantes en materia de salud femenina. Es por esto que el Ayuntamiento de Villamadero acercó uno de los exámenes más completos para su detección. Fue una gestión que se realizó con la Secretaría de Salud. Ahorita estamos atendiendo al día a 40 mujeres. Los requisitos son que deben tener seguro popular para que le cubran la totalidad de la toma. Pero en dado caso de que no cuenten con el seguro popular, por parte del Ayuntamiento se les va a estar apoyando para que no le genere ningún costo. Olga Rodríguez Alcauter, regidora de salud, dijo las condiciones para presentarse a realizar el estudio y su importancia. Deben de venir las mujeres bañadas, esto para que no traigan crema, ni desodorante, ni talco, porque puede salir alterado la toma. Haciendo referencia a una de las frases que trae la unidad móvil que dice que hagamos del cáncer de mama una enfermedad del pasado. El médico encargado de la unidad móvil explicó cómo es el procedimiento de este tipo de análisis. Se van a hacer por paciente dos proyecciones por mama, una es cefalocaudal, que es la parte de arriba hacia abajo, para ver la mama en una proyección cefalocaudal. Y la otra es en una lateral medio oblicua, que es para ver la paciente como de lado, que sería como ver las proyecciones de frente y de perfil en una fotografía. La unidad permanecerá un mes a partir de este martes afuera de la Casa de la Cultura y atenderá a mujeres de 40 a 69 años de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con imágenes de Santiago Negrete, informado para Visión 7, Rubí Farfán.